Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Chicos, espero que hayan tenido un hermoso fin de semana Esta semana aquí en Estados Unidos fue la semana de Thanksgiving Que es el día de acción de gracias, de dar gracias Espero que hayan compartido y hayan pasado un hermoso día con su familia Como pudieron ver, el día viernes no estoy escribiendo videíto Porque el día de acción de gracias es jueves Y ese día estuve con la familia de Peter en Tampa Entonces no tuve el tiempo de sentarme a grabar Y aparte no me había llegado lo que estaba esperando Ya para este punto, al ver el pequeñito, el título del video Ya saben de qué se trata este video Y es que el día de hoy vamos a estar probando la paleta de Lele Pons en colaboración con TAR Estoy muy emocionada de verlo Y también emocionada y feliz por ella representando en alto a Venezuela Para las personas que no saben, Lele Pons es una influencer venezolana Y súper, pero súper famosa Aunque ella hace es contenido en inglés Pero nuevamente feliz de probar esta paleta orgullosamente de una persona venezolana Pero bueno chicos, vamos a pasar a probar esta paleta de Lele Pons en colaboración con TAR Pero como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos y antes de comenzar les quiero decir que mi blusa me tiene vuelta loca Es una blusa o un suetercito muy hermoso Pero mi único problema es que el cuello no sé cómo va En realidad debería ir como así Pero siento que así se ve como feo Entonces lo tengo así dobladito Así que si me lo llegan a ver que por aquí se me está doblando Como poniendo nuevamente en su lugar Ustedes ya saben Me parece que se ve mejor así Por eso me puse el micrófono ahí para como que lo sosteniera Para que no se esté moviendo Pero eso es lo que pasa cuando tú compras ropa asiática Están como medio mal hechas Pero la verdad me encanta Pero vamos a lo que vamos Que es a probar la paleta de Lele Pons con Tarte Este paquetico me estuvo llegando el día de ayer Por lo que el jueves es el día de Thanksgiving Y nadie trabaja Entonces me llegó ayer Que fue viernes Esto lo estoy grabando un sábado Para que ustedes lo puedan ver el domingo Al abrirlo esto se ve algo así Anteriormente no he comprado en la página web de Tarte Por lo general siempre suelo comprar cualquier producto de Tarte en Ulta Pero esta paleta no estoy muy segura si está disponible o no en Ulta Por eso fue que lo compré en la página Porque ya quería compartirlo aquí con ustedes Entonces no quería como que esperar a que llegara a Ulta Para luego hacer el videito Así que por eso lo estoy comprando en Tarte Viene así con bastante papelito Bien envuelto Le pusieron bastante papelito Pero algo que estoy viendo que no pusieron fue Bubble Wrap A lo mejor no hubiese sido necesario porque la cajita era bien apretada Entonces la paleta en realidad no tiene como moverse Pero sin embargo la gente del correo tina las cajas Entonces se pudo haber partido Me hubiese gustado que le hubiesen puesto como un poquito de Bubble Wrap Pero bueno, así se ve esta paleta ¿Qué les puedo decir chicos? Estoy un poquito decepcionada por la paleta O por el empaque de la paleta mejor dicho Esta es mi opinión personal Si ustedes son fan de ella No me vayan a atacar por lo que estoy diciendo Es mi opinión Y siento que Tarte es una marca que hace empaques muy bonitos Pero esta creo que no la dieron Porque no sé Me hubiese gustado que hubiesen puesto como una foto más bonita de ella O que la foto fuera como de mejor calidad Porque aquí se ve que está como mal impreso Creo que se dice así Porque una vez dije mal imprimido Y me dijeron Carola Así no se dice mal impreso Entonces no muy fan del empaque de afuera por los momentos Y en la partecita de atrás tenemos lo que es los colores de la paleta Una fotito de Lele Pons Su red social Y aquí habla un poquito de ella Para las personitas que no la conozcan Y quieran saber un poquito más de ella O para esas personitas que la conocen Pero no saben mucho de ella En la partecita de aquí abajo Tenemos los nombres de cada sombra Y los ingredientes En la partecita de abajo Tenemos lo que es el hashtag Que puedes utilizar Que es Lele Pons by Tarte Tenemos la página de Tarte y la red social Dice que no testean sobre animales Y que dura 12 meses luego de que la abres Y por cierto Esta paleta se llama Lele Pons by Tarte Y es el Eye and Cheek Palette Que lo que quiere decir es que es para los ojos Y para los cachetes o para la mejilla Al sacarlo del empaque Esto se ve algo así El empaque de adentro O sea, el empaque de la paleta Les puedo decir que sí me gustó bastante Me encantó esa combinación De morado, blanco y plateado Se ve muy bonito En la partecita de atrás se ve de la misma manera Para que vean este empaque Sí me gustó más que el de la cajita No sé, el de la cajita de verdad No me gustó chicos para nada Y al abrirlo Esto se ve algo así Y como pueden ver chicos Viene con su respectivo espejito Y en el espejito dice Make them celoso Lele Pons by Tarte Y dice make them celoso Porque una de sus canciones se llama Celoso Que por cierto está bien buena Pero pueden ver que tiene un muy buen espejo Voy a sacarle el plastiquito Que dice hashtag Lele Pons by Tarte Y así se ven estas tonalidades Me gustan bastante las tonalidades Porque son tonalidades bastante neutras Y a la misma vez Trae esta tonalidad Que puedes crear como un tipo Smokey eye Como un look ahumado Y en la partecita de aquí abajo Tenemos lo que es el rubor Y el iluminador El rubor Puedo decirles que esta tonalidad me gusta Porque es una tonalidad a lo durazno Y ustedes saben que yo disfruto más Esas tonalidades tirando a lo durazno No tanto rosadito Y estoy viendo que tenemos Tres tonalidades mates Y seis tonalidades con shimmer Con brillo Yo personalmente le hubiese puesto Como un poquito más de tonalidades mates No tanto con brillo Por lo que Las tonalidades con brillo Por lo general Es más que todo Para colocarlo en la almendra De los ojos Con lo que realmente podemos jugar Son con las tonalidades mates Vuelvo y les digo Esta es mi opinión personal Yo personalmente Le hubiese puesto Más tonalidades mates Al tener solamente Estas tres tonalidades mates Estas literalmente Son las únicas tres tonalidades Con las que podemos jugar Podemos hacernos Diferentes looks Con esas tonalidades Pero no puedes jugar Mucho con la paleta Con las únicas tonalidades Que puedes jugar bastante Con el que te vayas a colocar En la almendra de los ojos Por lo que tenemos Seis tonalidades Pero ya Mucho bla 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 Vamos a pasar a hacerle El swatch A estas sombras Tenemos por acá Piña colada Lelita Boo Boo Cake Miami Loca Amigos Venezuela Hibiscus Y cabo Ahí están los swatches Pueden notar que hicieron Muy bonitos swatches Y es que la verdad Tarte hace unas paletas Increíbles Y antes de pasar A los ojos Vamos a pasar A darle un poquito De color al rostro Ya que esta paleta También trae Su rubor E iluminador Vamos a pasar A utilizar el rubor Que como les digo Me gusta mucho la tonalidad En esta ocasión Lo voy a colocar Con esta brochita Por lo que tengo Las otras brochitas sucias Y no las quiero Como mezclar Para poder Ver el tono En realidad Les puedo decir Que este rubor Huele divino Huele como No sé Como a galletitas Y así se ve Este rubor Está un tantito Pigmentada Para mi gusto Ustedes saben Que me gusta más Cuando es tan suavecito Pero a la misma vez Este tipo de brochita No ayuda Por lo general Me gusta utilizar Este tipo de brochita Pero como les digo Está sucio Entonces no lo quería Como mezclar Pero a pesar De que está un poquito Pigmentada La tonalidad Me gusta Así que ahora Vamos a pasar A la tonalidad Celoso Con mi brochita Limpia Vamos a ver Qué tal Este iluminador Está lindo Es bastante Sútil Para como a mí Me gustan Los iluminadores Pero es un iluminador Muy bonito Por lo menos La tonalidad Me gusta Bastante Porque no es Ni muy blanco Ni muy dorado Es literalmente La tonalidad Perfecta Si hubiese estado Un tantito más Como llamatío Hubiese estado Un poquito mejor Porque la tonalidad Está muy linda Y ya con la cámara De cerca Y algo que les digo Muchas veces Cuando tenemos La cámara De cerca Solamente Significa una cosa Y es que ya Vamos a pasar A probar Las sombras Y voy a empezar Utilizando O sellándome El párpado Con el Paint Pot De MAC En la tonalidad Soft Ochre Y voy a sellar El párpado Móvil Con mi polvo Translúcido Por lo que La paleta No tiene Una tonalidad Para sellar Por lo menos Este es algo Que yo hubiese Puesto en la paleta También En vez de colocar Como les digo Tantas tonalidades Con shimmer Con la misma brochita Vamos a pasar A utilizar Esta tonalidad Boo Boo K Y esa la vamos a utilizar Por supuesto Como tono De transición Como siempre Vamos a dar Profundidad Con la tonalidad Amigos Miren el pigmento Que tienen Las sombras De Tarte Y aparte Son sombras Que se difuminan Muy Muy bien Estoy segura Que la paleta Va a trabajar Buenísimo Porque Tarte Hace Maquillajes Espectaculares Vamos ahora A colocarnos La tonalidad Hibiscus Siento que No va a combinar Mucho con el look Pero es una tonalidad Que quiero probar Que quiero utilizar Así que voy a estar Colocándolo sobre La almendra De los ojos Está súper lindo Y como ustedes Siempre saben Yo no mojo Las brochitas Siempre me gusta Colocar primero La sombra Y si necesitamos Colocar Un poquito De Fix Plus Lo hacemos Pero siento Que esta No le hace falta Así que Así lo voy a estar Dejando Y voy a pasar A colocar Ahora un poquito De tape En las esquinitas Del ojo Que por cierto Esto es tape Lo compré En la tienda El dólar Creo que se los mostré En el último Videito De la tienda El dólar Y vamos a utilizar La tonalidad Cabo Para hacernos Como un delineado Con esta brochita Que esta es La Sigma La wing Eyeliner Que viene Perfecto Para esto Y vamos a quitar El tape Vamos a hacerlo Un poquito Como Smokey Y bueno chicos Así me voy a estar Dejando el look Voy a pasar A colocarme Pestadas postizas Para que pasemos A terminarnos Los ojos A utilizar Otras somitas Que tenemos por acá Y ahorita Regreso con ustedes Ya que de regreso Chicos Vamos a pasar A terminarnos Los ojos En la partecita Abajo De la línea De pestañas Inferiores Vamos a pasar A utilizar nuevamente La tonalidad Amigos Para el arco De la ceja Vamos a utilizar La tonalidad Piña colada Me encantan Estas sombras Que iluminan Así el arco De la ceja Por supuesto Voy a pasar A difuminar Esto Porque si no Se va a ver Como Una línea Entre esas dos sombras Y no queremos Ahora Para el lagrimal Vamos a utilizar La tonalidad Miami Oh wow Esta tonalidad Me encanta Me encantan Estas tonalidades Así Para colocarlo Sobre el lagrimal Se ve súper bonito Y bueno chicos Así quedó Este look ¿Qué les puedo decir De esta paleta? Les puedo decir Que las sombras Me encantaron Trabajaron Demasiado bien Y eso era algo Que ya sabía Porque Tarte Hace unas sombras Unas paletas Increíble Y unos productos Tan buenos Que sabía Que no me iba A defraudar Me encantó Todo me gustó Lo único Que me hubiese gustado Que el rubor Fuese un poquito Menos pigmentado Ese es mi gusto Personal No me gusta Que sean tan Pigmentados los rubores Para no parecer Payasita En el momento De aplicármelo Y las tonalidades De las paletas También me gustó Bastante Es una paleta Muy neutra Como les dije Al principio Siento que No puedes jugar Mucho con ella Eso también Es algo Que no Me gusta Tanto Me hubiese gustado Que tuviesen Como un poquito Más de tonalidades Mates Otros colores Con el que se pueda jugar Si ustedes me preguntan Si yo les recomiendo Esta paleta Si tú eres fanática De ella Y eres una persona Que te gustan mucho Los looks Naturales Esta paleta Si te lo recomendaría Muchísimo Porque las sombras Están demasiado buenas Pero si tú No la conoces O no eres tan Amante O fanática De ella Y tienes estas tonalidades En tu casa No es una paleta Que te lo recomendaría Por lo que Ya son tonalidades Que uno ya tiene En su colección Entonces Eso es Lo que pienso También esta paleta Si no me equivoco Me costó Como 35 dólares No es muy económica Que digamos Lo bueno es que Pues Si es una paleta Que tiene Su rubor Su iluminador Entonces Es prácticamente Un dos en uno Pero Si chicos Eso es lo que Pienso de la paleta Pero bueno chicos Eso es todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Seguirme a mí En redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau